Bueno, pues seguimos con el programa y como he dicho, hablaremos con unos recreadores que no empiezan en esto de la recreación, sino que llevan mucho tiempo, de Valencia Romana Heredatum. Ella es mi apreciada, siempre le digo lo mismo, mi apreciada Pilar Madrid y el presidente del grupo Valencia Romana Heredatum. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos. Como siempre, a muchos recreadores le hago la misma pregunta. A Shizuko, la primera para ti es, ¿cómo demonios estás en este lío, en este grupo de recreación? Pues bien, estamos en este lío porque hay que hacer algo. Entonces, hemos estado en otras asociaciones y decidimos hacerla en Valencia, porque Valencia, digamos, que es un campo que está sin explotar todavía. Y el tema, pues, está ahí. A ver si en Valencia nos abren las puertas y podemos hacer alguna cosa grande allí. El tema de Valencia Romana, pues, llegó al nombre, porque antiguamente, por el tiempo de Juno Bruto, que fue quien fundó la Fundación de Valencia, pues, digamos, que nos metimos en este campo, ¿no?, y por este nombre, para darle a conocer a las más asociaciones, ¿no?, como está el tema. Entonces, pues, ahí estamos. A ver si, poquito a poquito, levantamos cabeza y hacemos algo grande, claro. Hombre, algo grande he visto por ahí. He visto unas fotos de Nimes, que luego lo veremos, que eso es muy grande, ¿eh? Pero muy grande, ¿eh? Esto de Nimes casi te hace envidia a todos, ¿eh? ¿No? Sí, lo de Nimes fue algo espectacular. Algo que, por lo menos, tienes que ir a verlo una vez, por lo menos, en la vida. Porque ahora digo, hay una organización tremenda, un montón de gente, y es algo que deberías de... Por lo menos, la gente debería de ir una vez, por lo menos, a ver el tema este, ¿no? Porque es algo que aprendes un montón con la gente que hay allí. Y algo espectacular, ya te digo. Por lo menos, una vez en la vida hay que ir a verlo. Sí, no, me la apunto, me la apunto. Ahora me jubilaré pronto. Aquí a unos lustros, vamos a dejarlo así, a unos cuantos lustros, y allí estaré seguro, porque he visto vídeos que habéis puesto vosotros en vuestras redes, y son espectaculares. Esto de Valencia se fundaría, creo que has hablado de Junio Bruto, y este es este hombre que luchó contra el mismo Viriato, ¿no? Y fundó, más o menos, por esa época, Valencia. Estamos hablando de la segunda parte del siglo II a.C. Sí. Sí, con Valencia eso, estamos mirando, porque nos estamos informando, con gente de historiadores de la facultad de Valencia, donde fue fundada en el siglo 38 a.C., como os he comentado, por Junio Bruto. Luego estuvo también, que en la guerra sectoriana ha metido también, donde fue destruido en los años 75 a.C. y, según nos comentaron, estuvo 50 años, digamos, en el olvido, porque se le hicieron tabaco, ¿no? Entonces, en esa guerra, se quedó bastante destruida, y al cabo de 50 años, volvió otra vez a resurgir, ¿no?, con el empeador Augusto. Y ahora estamos, pues eso, investigando con compañeros que tenemos en la facultad, que nos va pasando información, y en eso estamos estudiando el caso de la antigua Valencia romana. La Valencia romana supongo que volvió a renacer con toda esta explosión del mundo hispano, del primer siglo después de Cristo, ¿no?, que coincide con Saguntum, coincide con Tarraco, ¿no?, todas estas zonas que, bueno, todo lo que es el levante español, bueno, toda España, toda España, dijéramos, fue muy importante en el siglo I después de Cristo y el siglo II, pero la gente no es capaz de darse cuenta de lo importante que fue España para Roma en este siglo I y en el siglo II, emperadores, que vinieron después de emperadores trajanos, pero tenemos a Licio de Zinosura, a Quinto Licinio, la familia Licinio era muy importante en Roma, ¿no?, y salieron muchos de aquí. Todo esto empieza un poquitín antes, supongo que la gente lo sabe, con Julio César, Gades, y toda esta zona, ¿no?, y, bueno, España fue bastante importante. Entonces, en esta zona estaba, porque el grupo es Valencia, Romana, Edetarum, Edetanorum, perdón, es que el latín lo llevo, estoy en primero de latín. Esto era la tribu íbera que en principio asigna la zona, ¿no? No eran como los arsetanos, ¿serían enemigos o amigos? No, era porque la provincia era Edeta, y entonces era Valencia Edetanorum. Sí, pertenecía, digamos, al recinto de Edeta, que, digamos, que en aquellos tiempos era la que más gobernaba, ¿no?, al lado de Sagunto. Por eso el nombre de Valencia Romana Edetanorum, que Valencia viene de valor, y Edetanorum significa de los edetanos. Entonces, ahí el nombre de Valencia Romana Edetanorum. Y esto es como se llama el grupo, también. Sí, correcto. El grupo. Y el grupo este, mi grupo, por ejemplo, Barquino Oriens, recrea gladiatura, recrea legio, y recrea también todo lo que es punctutudo dominae, todo lo que es la belleza femenina. ¿Vosotros también tocáis estos ámbitos, o tocáis más todavía? De momento estamos tocando lo que es, llevamos algo militar, llevamos lo que es la vida civil, y también en Roma, y luego también tenemos algo de íbero, como no, como atacar el mundo íbero un poquito. Pero de momento llevamos poco tiempo como asociación, y tenemos, somos 15 miembros, y la verdad es que por el momento estamos recreando estos temas. De ahí estamos también abiertos a recrear otras cosas. Ya sabes que el que es recreador, es recreador, y recrea cualquier cosa que, vamos, cualquier situación que nos planteen, vamos, no tenemos problemas. Sí, no, yo, a ver, yo también intento recrear otras épocas. El problema de todo esto, bueno, lo conocéis vosotros también, es el problema de todo el material que hace falta. Era la siguiente pregunta que os iba a hacer, ¿os habéis centrado ahora en alguna época en concreto? ¿O estáis un poquitín bailando de época? Yo que sé, final de república, imperio... Mi grupo, por ejemplo, recrea la época de Trajano, porque la legio seconda, Trayana Forti, es del 110, una cosa así, después de Cristo, pues es la época en la que nosotros nos fijamos. Pero bueno, época Roma, será por la historia de Roma, ¿no? Sí. ¿O vais mirando? No, no, nosotros ahora estamos también en época Trajana, porque si no sé si viste, es el otro día que estuvimos en lo que es el Museo de la Almoyna, en Valencia, estuvimos recreando lo que es la vida civil, porque lo que queremos es saltar, en estos momentos, estamos intentando saltar lo que es la figura de la mujer en esa valentía romana, porque había mujeres muy importantes y mujeres que en una sociedad patriarcal brillaron ellas solas. Bueno, eso ya lo verás en un proyecto que estamos realizando y seguramente esas mujeres de Valencia eran amigas de Baebia, Fulvia, que eran saguntinas, porque son todas del mismo periodo. Y bueno, es una cosa muy interesante que estamos ahí, lo tenemos en el horno y ya cuando el proyecto vaya adelante ya lo veréis. Pero la verdad es que es muy interesante porque en Valencia vivieron mujeres, grandes mujeres, que por ellas mismas, en una sociedad patriarcal, brillaron ellas solas, que eso era muy complicado en aquella época. Sí, bueno, ya sabes que todo esto está en revisión, Pilar, es cierto. Lo que sí que sabemos es que toda la brillantez que tuvieron estas mujeres ha estado bastante acallada por los escritores clásicos que no nos han hablado de ello. ¿Cómo sería la realidad cotidiana de la ciudad de Valencia o de Sagunto o de Tarraco? Yo creo que, como dices tú, estas mujeres serían de mucha importancia y aunque no lo parezca hasta pública, o sea, estarían en todas partes, ¿no? Aunque los clásicos nos intenten vender otra cosa, ¿no? Porque a los clásicos les interesaba lo que les interesaba. Explicaba lo que querían, evidentemente, ¿no? Y además siempre querían de parte. Pero, bueno, me parece muy interesante. Me acuerdo que te vi unas fotos a ti que estabas de Nutrix, ¿no? De Libertad Nutrix. Espléndida, con otra compañera, ¿no? También. Sí, con Yolanda. Sí, Yolanda, ¿no? Y estabais ahí las dos. ¿Eran muñecos? ¿Eran muñecos? Sí, sí. Sí, además los muñecos, yo siempre que veo el muñeco, mi madre le tiene terror a ese muñeco porque el muñeco ni parpadea ni nada. O sea, está siempre con los ojos abiertos y mi madre le tiene un terror a ese muñeco. Sí, a poco fumado. Es interesante también, ya que hablabas tú un poquitín de hablar de la sociedad esta, que también recrea, y no solo decrea esa la dómina, que es esta señora importante, tú, por ejemplo, salías como una Libertad Nutrix, pero también había clavas. O sea, que las mujeres son todas. Sí, sí, sí. Claro, claro. Las Antilas o las Antilae, que se diría en latino, y todas las Asa Nutrix, las que criaban a los niños, todas tienen que salir y formar parte de la recreación. Claro. Es que esta mujer que te estoy nombrando yo, que tuvo gran importancia, era una Libertad. Una Libertad que consiguió tener su negocio propio. Entonces, no te voy a decir el nombre, porque ya te digo, porque es una cosa que estamos ahí. Está en proyecto todo el día. Pero era una mujer muy importante, que de hecho sus trabajadores le hicieron reconocimiento a esa mujer, el cual ese reconocimiento está en el museo. Pero ya te digo, que es un proyecto que vamos a realizar y que hemos presentado. Y bueno, lo dejamos ahí. No, no, no vale. No vale, Pilar. No vale. Más adelante, más adelante, con esto ya se quede más establecido, ya te daremos más pistas sobre el tema. Pero está dedicada a una mujer de Valencia muy importante. Y seguramente esa mujer trabajaría, le trabajaría a Baebia Fulvia, bueno, a la Jaemidia Baebia, le trabajaría, no te lo puedo decir, pero ya lo verás. Me está tejiendo. Había una pequeña conexión entre Valencia y Sagunto, había una pequeña conexión de familias. Entonces, de Sagunto a Valencia le hacían estos pequeños encargos a esta mujer. Pero eso, como te digo yo, en el próximo capítulo ya se verá quién es esta mujer, que íbamos a hacer la recreación de esta mujer en Valencia, si no la don Ceden. Esto tiene fecha. Es algo bonito de ver. ¿Tiene fecha o todavía no tiene fecha esto? No, no, de momento no, de momento, hombre, para el año que viene porque hemos presentado ahora el proyecto y ya sabes cómo va la administración y de momento seguramente para la primavera del año que viene se podrá realizar. Sí, porque es mucho correr porque la situación de Valencia Romana se hizo en la pandemia. Se hizo este invierno, este invierno de diciembre creo que empecemos a mover papeles y hacer estas cositas. Entonces, es un poquito pronto ya para hacer este proyecto porque este proyecto hay que hacerlo poquito a poquito, como dicen los italianos, piano a piano para que salga todo bien. Pero yo espero que nos lo concedan y que se pueda hacer porque ya digo que es algo bonito de ver. No, no, yo si me avisáis con tiempo bajaré a veros a Valencia que lo tengo. Hombre, eso por supuesto. Cuando esté, digamos, en la recta final ya te pegaremos un toque para que... Lo tengo a dos horas a Valencia, a dos horas la tengo. Además, es cuesta abajo, el coche va más contento. Además, tú te lo piensas poco, ¿eh? Pilar, voy a ver una recreación y de repente me lo veo aquí y digo, jolín, ya estás aquí. Yo sí, yo pues donde hay algo romano, allí estoy yo, Ángel Portillo está allí. ¿Has dicho que también recreabas algo de vida militar? Pues estáis también empezando, supongo. Sí, estamos empezando también con la vida militar. Ya te digo, como es una asociación joven. Entonces, tenemos algunos, digamos, algunos personajes, tenemos un tribuno, tenemos gente militar, digamos, auxiliar, como legionarios, tenemos un arquero sirio, pero claro, esto contra, digamos, contra más azúcar, más dulce, contra más gente se esté apuntando, pues podremos escoger más gente y organizar un poquito más el sistema militar. De momento no es lo que tenemos ahora. Además, tenemos más en tipo civil que militar. Pero bueno, pasito a pasito, como te digo, es una cosa que hemos empezado un proyecto joven y tenemos que ir despacio. Quizás, quizás los oyentes que desconocen un poco el mundo de recreación tienen que pensar que cada vez que recreamos a un militar, por ejemplo, tenemos que hacer o hacer una panoplia o comprarla. Y esto es muy caro. Una panoplia nuestra de la época trajana, toda completa, se puede ir perfectamente a mil euros. Estamos hablando de lóricas, scutum, gradios, son mil euros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo lo que es ropa civil o ropa, otro tipo de ropa, en mi caso, por ejemplo, pues yo compro el lino, me lo hago. Pero yo, claro, yo me puedo hacer ropa de lino. No me puedo hacer una lórica cementata porque no tengo hornos ni tengo forja. Entonces, hay cosas que tengo que comprar y cosas que puedo hacer, ¿no? Esto iba a decir, yo, por ejemplo, mi señora, yo tengo la suerte que mi señora es modista y donde pone el ojo pone la aguja. Muy bien. Pues tiene mucha suerte. Es espectacular y además más roquinera que también trabaja con cuero de una manera profesional. Así que yo tengo al artesano en casa. Muy bien. Pero vosotros, supongo que cada vez que vais a recrear algo, solamente el hecho de qué ropa se pone cada persona es un problema de logística. Sí. Bueno, yo ahora, por ejemplo, estoy renovando todo mi vestuario. O sea, lo estoy renovándolo y me lo estoy haciendo yo. Poco a poco estoy aprendiendo, pero oye, me lo estoy haciendo yo y la verdad es que me da mucha satisfacción decir, uy, mira, cuando me vestí de nodriza, ese traje me lo hice yo. Y me da satisfacción porque digo, mira, me lo he hecho yo y me está quedando bien. O sea que, y ya te digo, estoy renovando lo que es todo el vestuario y la verdad es que estoy contenta, me entretengo y me lo hago a mi gusto y me lo hago como yo quiero. Ahora, me cuesta, igual un traje, me tiro un mes para coserme dos costuras, pero me da igual. Y lo hago todo a mano, me lo estoy haciendo todo a mano. Para los que dicen de utilizar máquina, no utilizar máquina y no sé qué, yo me lo estoy haciendo todo a mano. y la verdad es que, bueno, me cuesta un traje de un mes o lo que sea, pero ahí estoy haciéndome mis orillitas, mis abanicos, que también cuesta, que también cuesta y porque todo eso, todo eso lo pagamos cada uno de nuestro bolsillo y ser recreador es un hobby, un hobby, porque no olvidemos que es un hobby, es un hobby caro, no es un hobby barato. O sea que, y la joyería, todo lo que es la joyería, incluso el pelo, yo el pelo tengo la suerte de que yo era fallera y tengo mis postizos de cuando era fallera y con esos postizos pues voy jugando, pero ser recreador histórico es un hobby caro. Sí, de momento tenemos la suerte nosotros que todo lo que podemos hacer, sobre todo el cuero, lo hacemos nosotros. Hay cosas que evidentemente no se puede hacer, cascos y cosas, digamos, metálicas, es muy difícil hay que comprarlo, pero todo lo que se puede hacer de cuero, de tela, no lo hacemos nosotros. Tenemos la suerte también que tenemos compañeros, aparte de gente en nuestro grupo que son historiadores, tenemos también gente que son escultores. Entonces, cuando nos hace falta, digamos, un cardiopilas, por ejemplo, pues, que a un jugador a nuestro compañero a Tony, decimos, Tony, nos hace falta un cardiopilas y él nos hace, digamos, la forma del cardiopilas con la cabeza del lobo, o sea, un artista, y de ahí hacemos los moldes y ahí sacamos nosotros los cardiopilas para toda la gente, ¿no? Tenemos la suerte de eso porque un cardiopilas, como tú comprenderás, vale un pastizal que no se puede comprar así como así. Entonces, nosotros compramos los cueros en Valencia, en una tienda de Valencia, nos compramos las correas, las hebillas y con el molde que ha hecho este, nuestro compañero Tony, pues, hacemos los cardiopilas para toda la gente. Es una cosa, digamos, que un ahorro, ¿no? Porque si tú tienes que comprarte todo el traje entero y todos los trajes que llevamos, porque, claro, igual vamos de militares, que vamos de civiles, que vamos de clavos, si tienes que comprarte todo el instrumental, te gastas allí todo el sueldo del mes. Y si eso es un problema. Y la suerte que tenemos es que entre nosotros mismos nos hacemos las cositas, entre todos. No, no, nosotros en nuestro grupo también es lo mismo. Es verdad que el grupo mío de Barquino Orients lleva ya mucho tiempo, creo que lleva ya unos diez años y poquito a poquito ha ido acumulando material, pero es eso, poco a poco, poco a poco, poco a poco, estamos hablando de diez años y tengo la suerte, porque yo dentro de los grupos de recreación creo que son pocos los que puede pasar así, que es que la panoplia no la tengo que comprar, yo me la da el grupo. Ah, qué bien. Sí, a cambio, a cambio de mi fidelidad, a cambio de que yo cada quince días tengo que ensayar cuatro horas, bueno, cada dos semanas tengo que ensayar cuatro horas y hay veces que vamos a la escuela que decimos nosotros y nos vamos al taller y estamos reparando nosotros mismos las cosas, que es lo que dices tú. Sí, nosotros igual. Claro, estamos aquí cuatro horas esto, ¿no? Y las chicas, y las chicas pues están, pues si toca taller, pues igual están cuatro horas, cuatro horas, ensayando peinados, viendo figuras, viendo efigies, viendo esculturas y viendo monedas, intentando a ver cómo se puede hacer ese peinado en la realidad, o sea, experimentando de esta manera, ¿no? o cómo se trata los huesos, por ejemplo, de sepia para hacer el expoliante que se utilizaba para la piel, cómo lo hacían ellos, ¿no? O masticados o algunas bolas olorosas, ¿no? bueno, esto es todo, lo estás haciendo allí. Estos son muchas horas que estamos dedicando, ¿eh? Para luego hacer la recreación. Nosotros conseguimos, a mí me cuesta dinero porque me tengo que desplazar mucho, ¿no? Pero a las personas cerca de Barcelona les sale gratis. No da, pero eso sí, tiene que ir a cambio de esta fidelidad. Muy bien. Y las armaduras, pues hay que repararlas, los escudos hay que repararlos, hay que utilizar, pues, todo lo que podemos, ¿no? Claro. Y, bueno, lo digo para que la gente se dé cuenta de que para una actuación, nosotros actuaremos en julio en Ampurias, en Ampuria Brava, donde está la ciudad griega y la ciudad romana y desde ahora, cada dos fines de semana, iremos a ensayar eso. Muy bien. Estamos ya dos meses y pico preparando el asunto, viendo lo que nos vamos a llevar y viendo lo que tenemos que arreglar, que es lo mismo que pasa a vosotros cuando tenéis que llegar, cuando tenéis que hacer esto que habéis dicho del museo, pues si Pilar dijo yo, vamos a ir, tal de Libertad, tal de Esclava y tal de Domina, pues cada vestido es un problema y tenéis que arreglarlo todo antes y preparar toda la estructura, pues transporte, materiales, dónde os cambiáis, permisos, ir al museo, mirar dónde se va a hacer, dónde no se va a hacer, lo que dices tú, el transporte, dónde lo vamos a cambiar, dónde no lo vamos a cambiar, bueno, la verdad que es, pues eso, un problema todo y... es complicado, no te lo ponen fácil, tú de loco. Exacto. Y luego hay veces que sí, que si te va todo rodado súper bien, pero si empiezan a haber problemas, puedes hasta tirar atrás el evento y decir, no lo hago. Ah, pero ¿hay algún evento sin problemas? No lo conozco yo este. A ver, yo me acuerdo que en el primer invitado que se hizo, perdí 3 o 4 kilos en un fin de semana. Yo no lo conozco. Parece fácil, pero fácil no es. Tiene sus complicaciones y tus historias. Sí, yo te contara. Lo que digo, que la gente va allí, ve, lo disfruta, pero todo el trabajo que tiene, el que yo sencillamente me ponga la lórica segmentada encima mía, pues eso quiere decir que la hemos guardado en un almacén durante un tiempo, la hemos hecho en mantenimiento, la hemos puesto en una caja, le he puesto aceite para que no se oxide cada vez que me la use. Cada vez que la uso, la hemos llevado, necesito un sitio para cambiarme, un compañero me ha tenido que ayudar a ponerme la lórica y quitarme, ¿no? Y la gente lo ve y dice, mira, qué bien visten estos romanos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sacan la espada de rápido? Pero luego acabamos la actuación y estamos cuatro horas más pues descentrando el material, poniéndolo a través de aceite, poniéndolo en la caja, cargando el camión, volviendo a la sede, descargando el camión y volver a ordenándolo en su sitio. O sea que nosotros acabamos una actuación a las nueve de la noche y hasta las dos de la mañana estamos liados con esto. Pues nosotros un verano hicimos casi 15.000 kilómetros porque hicimos todas las recreaciones de España y de extranjero. Hicimos en Melita Lúdica, en Ardelukus, nos fuimos a Alhambra, de Rascántabras, también nos fuimos a Italia. Ese verano fue, vamos, fue bestia. Apoteósito. Y todo eso, yo trabajando, si supongo que trabajaba, pero yo trabajando. O sea, yo a Cartagena no llegué. Había cogido el hotel para Cartagena, pero dije, ya no puedo más. Y aparte, todo eso costeado en mi bolsillo, claro. Porque hay eventos que sí que te facilitan, te facilitan cosas, te pagan la comida. Por ejemplo, luego sí que te entra el hotel con pensión completa, pero la gasolina, por ejemplo, la tenemos que pagar nosotros. Lo que es el restaurante. Hay sitios que muy bien, hay sitios que por sus medios, lo que sea, los compañeros pues no tienen tanto para ofrecer, pero que da igual que nosotros ahí estábamos. O sea, el que es recreador, es recreador. Pero ya acabas agotado. Que por cierto, el fin de semana que viene es el de América Lúdica. Un beso a los compañeros. No podremos ir este año y hablar de lujos tampoco. Porque es tampoco la cosa complicada porque ya te digo, son viajes, tienes que compaginar el trabajo con el viaje y no puede ser. Es mucho, es demasiado ya. Uno de los viajes, digamos, uno de los viajes que más me impactó, digamos, de alguna manera, fue el que hicimos a Ferento, en Italia. En Ferento nos invitaron la Legión Novena, la de nuestro amigo Ángelo Zecachi y Sergio Busch. Estuvimos en Ferento recreando la muerte de Julio César y aquello es otro nivel. Aquello es un espectáculo. Sobre todo, la forma de que nos trataron, nos trataron formidablemente. La gente de ahí de Italia con nosotros súper bien. Pues nos dieron una casa que estaba en mitad de, digamos, una especie de Toscana que por cierto a mí me pilló una alergia que me quiera morir con tanta flor que había allí. Tuvimos que ir a Viterbo a comprarme un spray de eso porque me moría de tantas plantas que había ni flores. Y dándole pastillas porque yo digo, a Viterbo se lo veía yo, se ahoga, se ahoga, se ahoga. Aparte de eso, fantástico, ¿sabes? Aparte de que casi te mueres, bien, ¿no? Un viaje para recordarlo. Y yo era mi cumpleaños y celebramos mi cumpleaños en Roma, ¿te acuerdas? Era mi cumpleaños, celebramos mi cumpleaños en Roma. Tú, Pilar, ¿qué llevabas? El antihistamínico en una mano, ¿no? A ver, yo siempre les hago de viaje, yo llevo un botiquín, primero todo me dicen, ¿dónde vas con eso? Y luego todos vienen a mí, ¿sabes? Porque yo llevo un mini botiquín donde llevo mi antihistamínico, mis cosas, llevo hasta una cánula de Geddel, que si no sabe la gente, pues si te da un ataque epiléptico para que no te ahogues con la lengua, ¿vale? Que por cierto, en el avión le hizo falta. Eso, en el avión. En el avión le hizo falta porque una chica se puso mala, una pasajera. Le dio un ataque epiléptico. Y allí no había médicos ni nada y estaban pidiendo un sanitario como locos y ahí estaba ella con su maletita, ¿sabes? Tenemos en todas, como ya bien sabéis, en toda legión tenemos un Capsari y ella es la Capsari del grupo. Claro. La Capsari del grupo. Sí, 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 sí. Pero bueno, anécdotas que te pasan en los viajes, porque la verdad es que la del avión fue un poco, porque despegamos y como a media hora del despegue empezó la zafata a gritar, un médico en la nave, un médico en la nave, qué casualidad que iban a acompañar a Mía de la fe también, les íbamos a las dos y pudimos atender a la chica que le había dado un ataque epiléptico y claro, imagínate allí, iban avión lleno, doscientos y pico pasajeros, todo el mundo seguía mirando, bueno, un espectáculo, no te lo pueden imaginar lo que fue aquello. Pero bien, bien, la chica aterrizamos bien y la verdad es que no hubo más problema. Pero bien, yo siempre llevo para esas cosas y en ese viaje a Ferrento la verdad es que si supo le hizo falta. No, no, esto es lo que tiene, aparte de las anécdotas de este vuelo, el hecho de ir a un evento de recreación, el que sea, y convivir el grupo de personas que les gusta y que ten la misma afición que tú, en nuestro caso es Roma o el mundo íbero también en vuestro caso, esa convivencia es especial. Yo lo que estoy más contento de las recreaciones es la convivencia que tenemos dentro de nuestro grupo, igual que vosotros porque es que es todo disfruto. Yo veo caras de cansancio pero con alegría. el otro día nos levantamos por la mañana pero cansados que estamos y seguimos de broma y estamos cansados. Sí, 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 sí. Nosotros en Mérida y Alhambra pillamos temperaturas extremas que Shizuko tuvo que ir a que lo viera al médico y todo porque pillamos unas temperaturas de casi 45 grados y Shizuko literalmente se coció debajo de la armadura. Me pilló aquello que parecía una lata de sardinas. Tuvimos que llevarlo al hospital. ¿Qué me vas a contar? Nos pegó un buen susto, ¿eh? Nos pegó un buen susto porque de un golpe de calor y eso fue en Alhambra. Sí, fue en Alhambra. Y en Mérida en Mérida también pillamos una ola de calor que estábamos todos metidos dentro de la parada del autobús que tenía ir acondicionado porque aquello era... De hecho, se suspendieron varios desfiles y todo. Se suspendieron varios desfiles porque... Esto que dices es otra neta que podemos decir a los oyentes. Yo, en nuestro grupo, a veces somos 20 legionarios o 25 legionarios, depende de la actuación y montamos una tienda grande en la que cogen unas cuantas personas dentro, ¿no? Siempre hay alguien que se tiene que quitar la chapa porque se está fixiando. Sí, sí, sí. No es un día, no. Siempre hay alguien que le pasa y se la tiene que quitar porque coge unos golpes de calor y el agua, vamos, el agua vuela, te metes allí dentro, bebes y te intentas un poquitín quitar la sed pero es que hay gente que es que del calor que lo sube se tiene que quitar la chapa y entonces pasan por allí como si estuvieran lesionados o cualquier cosa, siguen para que les dé pero pasamos realmente calor. Uno aguanta el calor mejor que otros. Esto ya sabes cómo te pilla el cuerpo, depende del día, cómo te pilla el cuerpo pero pasamos mucha calor y algunos que se vayan. Debajo de la lórica imagínate, si nada más que pilles 30 y algo grados ya lo tienes, te cueces pero literalmente debajo de la lórica. La lórica es en ventaja, yo ahora como soy acuílifer me pongo una mata y parece que por ahí corre mejor el aire. Por los agujericos, ¿no? Parece, pero pesa más, con lo cual no sé qué. Claro, por eso te digo, no sé, no sé, no sé. Pero sí, sí, se nos desmaya, se nos desmaya gente, la gente pierde el sentido. Tenemos que poner dentro y les decimos no te preocupes, a veces algún oficial ha tenido que dejar desde el oficial y ponerse de soldado para poder hacer, dijéramos, el grupo de una manera correcta. Pero ¿sabes lo que pasa? Este hombre que se desmaya que a la otra actuación vuelve. Claro, claro, pero eso, esa rona con gusto no pica, ¿no? Pues lo mismo, lo mismo. Y luego te vas al norte y pasa frío. O sea, es que es así, pues eso. Otra cosa que nos pasa mucho a vosotros igual si no hacéis tanta vida militar, no es tanto. Yo cuando me quito la chapa, bueno, todos cuando nos quitamos la chapa, todos tenemos una herida, o un roce, o un corte, o... Oye, y no nos damos ni cuenta. El otro te dice, oye, estás sangrando por aquí, y de así. Claro. Perdona que nosotras con el peinado, cuando te clavas un alfil, un gancho o algo, luego cuando te quitas el peinado, tela, ¿eh? Tela porque te duele hasta el pelo, vamos, o sea, es una cosa también aguantar ahí todo lo que es los ganchitos y eso, también es un poco... Claro, cuando te hacen, me imagino yo, a ver, a mí no, yo no puedo hacer de dómina, ¿no? Pero cuando te ponen una trenza de estas y te estira un poco el pelo y tienes que estar con eso, tres horas, al final eso tiene que doler, ¿no? Claro, a ver, aquí en Valencia estamos acostumbrados porque el peinado de Fallera es así, o sea, yo desde pequeña me he vestido y entonces estamos acostumbradas al peinado de Fallera, ¿vale? Pero sí, sí, claro, cuando te lo quitas haces así y dices, ¡ay, qué alivio! De qué alivio de... Total, que hay que cambiar el nombre, de recreadores, sufridores, es lo que llamas, porque es lo que hacemos, sufrir. Una vez, Ángel, en la Universidad de Valencia me hicieron una pregunta, me hicieron, ¿qué le dirías a alguien que quiere ser recreador? Y yo contesté, que huya que está a tiempo, que salga corriendo que está a tiempo aún. Vaya, ánimo, hombre, yo siempre te digo que venga y que pruebe, Polín. No, no, a ver, en el momento te pones un traje de romano, ya quieren más, ya dicen, no, no, yo con este primero, yo con uno tengo bastante y te empiezas a vestir y dices, ay, es que ahora tengo otro evento y no me voy a poner el mismo traje que me he puesto en el otro evento, pues tendré que cambiarme de... tendré que cambiarme el traje, ¿no? y ya quieres más, quieres más, quieres más perfección y vas buscando, vas buscando, vas buscando. El otro día me traigo una fotografía de mi primer traje que me puse de romana y dije, madre mía, esto me lo puse yo, si me lo puse yo, pero que todos tenemos comienzos, pero que vas a más, vas a más, quieres más, quieres más y la verdad es que es como una droga, es como una droga que tienes ahí. Como tú has dicho antes en la previa de la conversación que decías, lo de los libros que escribo y tal, ¿no? Pues bueno, yo hace 35 años que leo libros, he escrito prácticamente, voy a pronto de acabar mi séptimo libro y no soy capaz de encontrar palabras. Cuando yo estaba el año pasado, en agosto, el 1 de agosto, en Ampuria, en la ciudad romana de Ampuria, con mi Lórica Mata, que yo era el acuílifer de mi legión, pasando por aquellas calles que habían pasado cientos, cientos, por no decir, de miles de ciudadanos romanos por allí, porque Ampuria es una ciudad que tiene mucha historia. ¿Cómo explico eso? No puedo explicarlo. Y esto yo lo estaba sintiendo, además estaba el mar Mediterráneo y al lado, que es el mar de Roma, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Esto solo puedes vivir, no lo puedes explicar a nadie esto. No, es como cuando tocas una piedra, lo que te decía cuando viniste a Agunto, cuando yo acaricio las piedras, porque las piedras no son piedras, pero esa piedra tiene una historia, alguien, muchos antes que yo la han tocado. Y cuando acaricias la piedra es como que la sientes, ¿no? Yo cuando acaricio una piedra la siento, la piedra. No veo una piedra. A gente le dice, uy, es una piedra, yo no veo una piedra. Tú ves historia. Exacto. Tú ves historia y la sientes, no solamente la ves, sino que la sientes, ¿no? Y es ver, sentir y tocar, que decimos en nuestro grupo, ver, sentir y tocar. Y esto cuando te pica el gusanillo del ver, sentir y tocar, es muy difícil de quitártelo. Y mira que yo acabo muy cansado, o sea, yo acabo la recreación el domingo y ya con la edad que tengo me recupero el jueves. Pero al siguiente domingo vamos a ver dónde vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿No? Y acabo reventado, ya me tengo que poner hasta un fajín porque me duele la espalda. Claro, normal, normal. Pero voy lanzado, el peso este que llevas es normal. Sí, sí, además el lobo, el lupus este que, a ver, yo soy más guapo que el lobo, pero pesa, pesa la cabeza, el cuello lo nota y la planta de los pies cuando llevo dos horas ya no son mías. La verdad es que la piel de esa de lobo es genial, Ángel. El aquilífer, vamos. Está muy auténtico. Sí, sí, vas ahí con la piel de lobo que yo digo, ostras, súper chula, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es sintética, está hecha aposta, pero el hombre que... Da igual, de todas maneras no se puede llevar, creo que no es legal llevar piel. No, llevar piel de animal auténtica, no, porque te lo requís enseguida. Sí, además no es legal. Colaboremos con la naturaleza. Es mejor avisar que es sintética, por si acaso. No, no, yo siempre aviso, pero la verdad es que a mí yo cuando me pongo, ahora que la gente que no lo diga esto, pero que cuando yo me pongo la piel de lobo, el lupus, y me dicen, me van a hacer una foto, me dicen, pon cara de profe. ¿Cara de profe? Sí, me dicen, pon cara de profe. Y oye, que era serio, yo no sabía que tenía esta cara de profe. Sí, sí. Oye, yo he visto a niños llorar cuando me he acercado. Sí, por ver el lobo. luego me he quitado el lobo y tal, y digo, hombre, no, que estoy actuando, no te asustes. Sí, sí, no. Pues la cosa tercera ¿y qué lleva? ¿un oso o un león? ¿Qué lleva? Creo que es un león lo que lleva. Lleva un león espectacular, eh, la costa tercera Lucensium, lleva un león, sí, creo que es un león. Espectacular, eh, aparte que la lección es espectacular. Yo cuando lo vi con la piel de animal digo, súper chulo, súper chulo. Ahora no me puedo permitir esto, pero como digo, de aquí a unos lustros cuando me jubile, si quiere, a todos estos sitios. Cuando me toque el euro millón, yo siempre digo, cuando me toque el euro millón haré esto. Nosotros por ahora no llega para una piel de conejo, es lo único que... Nos ponemos una piel de conejo de momento. No da ni para un jabalí, ¿no? Ni para un jabalí da. Sí, sí. La cuestión es participar, es que aunque te pongas una túnica sencilla con un cordón, la cuestión es participar y... Y pasándolo bien. Y estar ahí recreando la historia y... Esto, pues ya me conoces a mí, ¿no, Pilar? Un poco porque ya hemos hablado varias veces, ¿no? Y tenemos contacto desde que te vi llorar en el funus de... Yo le de verdad, ¿eh? Que cuesta que yo le de verdad, ¿eh? Hombre, pero si me encogiste el alma, Pilar, casi hago yo el foro de me encogiste el alma allí en el funus, ¿no? Yo cuando voy a hacer la recreación y lo montamos todo, siempre tenemos un tiempo, un tiempo hasta que empieza el espectáculo y tenemos todo el escenario que habíamos montado con las tiendas, con la impedimenta, con todo lo que llevaba, con el material del capsari, con material de agrimensura. Entonces la gente se acerca a mirar y a... Yo me pongo la túnica y las caligae y salgo con lo que en el kind of room y voy allí porque ahí siempre alguien tiene que vigilar. Y yo me pongo allí y me acerco al público y no dejo ni que me pregunte, ya les explico yo. Claro. Esto es esto, esto lo... ¿En qué consiste? En esto consiste. Y no solo... Yo les pregunto porque la gente que pasa por allí, siempre hay que entender a las personas que hacen la recreación, es un consejo que doy yo, yo soy docente y estoy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Las personas... Hay mucho recreador que sabe mucho pero no sabe expresarlo, no sabe cómo explicarlo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que cuando estamos actuando en la calle, la persona que pasa por allí iba a comprar el pan o iba a no sé qué hacer no sé qué de su hijo que había un taller no sé dónde y de golpe nos ve que no sabía ni que estábamos. Exacto. Entonces se para allí y no pregunta porque piensa que la pregunta que va a hacer es una tontería y vamos a pensar que es tonto. Esto es así, lo piensan. Un niño, por mucho interés, un niño de cinco años, es muy difícil que un niño de cinco años o de diez años en la calle te pregunte porque piensa voy a hacer el tonto porque hace una pregunta muy tonta, ¿no? Entonces somos nosotros los que nos tenemos que ofrecer y explicar. Mira, esta lleva el velo porque significa tal cosa. Ella brilla menos porque es una libertad. ¿Ves que ella lleva un color opaco? Porque es esclava. La dómina tiene que brillar más que toda. Una libertad no puede brillar más que su ama. No puede ser. O en el mundo militar, mira, esto son las calidades de recambio, pero también existían las calqueas que eran cerradas. Bueno, pues el gladio de lo que sea, la picola, el capsari, la capsa, el vinagre, la posca, todo eso lo tienes que explicar. Y luego la gente es cuando se lanza un poquitín más allá a preguntar. Y esto tenemos que ser nosotros los que tenemos que ir a por ellos para que ellos vayan a preguntar. Sí, y te empiezan a tocar y te empiezan a decir pues esto, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Si te pones allá y esperas que la gente te pregunta, tiene que ser una persona muy interesada para que lo haga. Y si no, la persona normal no te preguntará. Y esto es un consejo que le doy a todos los recreadores. Cuando tú te pones allí delante y tú le explicas ya. ¿Sabes qué pasa? Que yo es que hablo poco. Sí, poco, sí. Poco entre comillas. Vamos a dejarlo ahí. Poco. Poco. Sí, yo cuando ya se agundo. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. Me gusta mucho interactuar con la gente y la gente le gusta lo que tú decías. Pero ir y sentir. Si tú le ofreces una túnica, esa persona se la va a poner. Si tú le ofreces que huela el incienso, esa persona lo va a oler. Si, por ejemplo, a la gente le ofreces hacer un peinado con una hornatrix, la gente se va a sentar y se va a hacer el peinado. Yo he visto largas colas de tener la hornatrix para hacerse el peinado. O sea, que la gente le gusta. La gente interactúa. Pero lo que tú dices, tienes que explicarles y captarlo porque te ven ahí y dicen, a mí me han preguntado muchas veces que cuánto cobro por hacerme una foto con ellos. Sí. Claro. Y es más, en la puerta del Teatro Romano nos llegaron a tirar monedas y todo. O sea, nos llegaron a tirar monedas y euros y le dijimos, no, no, que nosotros no cobramos ni nada. Que cuánto cobramos por hacer una foto. Nosotros siempre lo dicen, nos preguntan un montón de veces. De esa gente, digamos, lo que más me molesta y me repatea es cuando dicen, ve disfrazados. No, perdona, nosotros no vamos disfrazados. Nosotros vamos de época romana. No vamos disfrazados. Los que van disfrazados son los que van en las cabalgatas. Y eso van disfrazados. Nosotros no. Nosotros vamos de época, pero no disfrazados. Es cierto que, bueno, a mí no me molesta en sí. A ver, sé que es incorrecto. Yo me lo tomo en el sentido de que esto es sencillamente ignorancia de lo que estamos haciendo. La recreación es una cosa relativamente moderna en este país. Entonces, cuando ven, pues bueno, dicen disfrazar. En el momento que otros dicen, no, esto no es un disfraz. Esto es lo máximo posible parecido a lo que se hiciera en aquella época. Como mínimo, como mi grupo cree que era. Porque esta es otra de las cosas. Nosotros creemos que era así. Entonces, la gente ya lo entiende. claro, este arquetipo de sois otro grupo más de teatro, no. Nosotros somos recreadores, que no tengo nada que ver con los del teatro, que los del teatro buscan otro objetivo. Nosotros somos recreadores. Intentamos hacer las cosas como creemos que eran en aquella época. Y esto de como creemos es muy importante que la gente lo entienda. Tenemos que enseñar a las personas a dudar, a dudar de lo que nosotros explicamos. Nosotros tenemos que ser honestos y explicar lo que creemos que era. pero también decir que es lo que yo creo, es lo que según los clásicos, lo que vemos en... Nosotros vemos un relive en Pompeya, lo digo porque hay gente así, ver un relive en Pompeya con una figura y todo Roma era como Pompeya. Es así. No, no. ¿Qué tiene que ver una ciudad como Lugo con Siria? Nada. No tiene nada que ver. ¿Cómo va la mujer? ¿Cómo va a vestir igual? Hasta la moda de las mujeres cambiaba. Yo siempre digo que somos intérpretes de la historia, que no somos... Pues eso... Yo me acuerdo que a lo primero cuando salía Bestia de Romana mis vecinas me decían lo primero que me dijeron una vez, eso, cuando me vieron que se había cabalgata. Yo les expliqué que no, que íbamos a hacer una recreación en el Teto Romano y tal. La segunda vez me dijeron también ah, pero ¿eres teatro? Y le dije no, somos intérpretes de la historia, recreamos la vida cotidiana de la antigua Roma. Y la tercera vez que salí y que ya les había explicado todo, me dijeron ¿qué vais a hacer hoy? ¿Qué vamos a veros? ¿Ya? Ya cambió. Yo creo que es educar, educar a la gente y que tenga constancia de lo que hacemos. Que mucha gente no lo sabe y te dicen que si haces teatro, que si vas de cabalgata, que si, y es educar a esa gente y decirle no, esto es así. Y ahora, por ejemplo, con la importancia que está tomando Posteguillo al ser Primo Planeta y todo lo que está haciendo, la gente está acercando un poco más a la historia y creo que Posteguillo es una pieza clave en el mundo de la recreación porque mueve recreación y mueve historia. Hay gente, por ejemplo, que antes no leía que era con Posteguillo, sí que lee. No, no, yo, Posteguillo, igual que otros autores, ¿no? Sí, sí. Lo que hacen, no, no, lo digo, lo que hacen es acercar a Roma, en este caso, al público. Entonces, la persona que se interesa busca más y luego nos encuentra a nosotros. Exacto. Esto es este paso. Es una ficción muy bien hecha que lo que hace es despertar interés y este interés lo que hace es llegar a nosotros. Muchas personas, algunas personas, a mí me ha pasado por mi faceta también de escritor, que se me han presentado a mí y me han venido a ver y se han quedado alucinados de lo que era la recreación. Yo no me lo esperaba que fuera así. Hasta que me han visto a verlo en directo digo, pues esto es la recreación. Así es. Y dicen, no, pero es que sentido, o sea, cuando habéis venido hacia mí en cuña con las espadas hacia afuera, se sembraba hasta el suelo. O sea, el ruido que hacemos al andar con la chapa, dices que tú te imaginas 5.000 personas de estas y es que estaría atemorizada toda la ciudad y todavía no habían llegado. Es que esto era el objetivo que se esperaba, ¿no? Y esta deshumanización, este casco, todos iguales, las personas que nos quitan la humanidad, nos quitan los rasgos de la cara. Nosotros estamos acostumbrados a ver empatía, tú estás viendo chapa, estás viendo hierro y todo esto haciendo ruido y acercándose a ti con cara de mala leche, ¿no? Esto te asusta de una manera enorme, ¿no? O en el caso de la mujer que hablábamos antes, ¿no? Cuando tú ves una dómina, las personas no saben de Roma, pero cuando tú ves una dómina rodeada de sus libertas y sus esclavas, todo el mundo sabe quién es la importante y no se lo han explicado. Claro, claro, pero eso ya es por el tipo de traje, el tipo de vestir, el tipo de peinado. pero están sintiendo, Pilar. Sí, claro, claro, están sintiendo y viendo. Todavía no entienden mucho, pero están sintiendo y viendo. Yo me acuerdo porque se lo dije a un chaval, teníamos un legatus y teníamos allí el centurión con sudándose qué. Le digo, ¿quién es el que manda más? Y él me enseñó el legatus. Claro. Porque era el más florido. Por el tipo de casco, el tipo de lórica que lleva, claro. Ya lo saben. Y luego vienen a 14 iguales y dicen, y estos son los soldados porque van iguales. Esto ya le estás explicando. Son cosas muy sencillitas. Ves una silla guay, pues esta para quién es, para el jefe. Y tú, ¿dónde estás? Pues en un taburete chiquitito de madera. Todas estas cosas se explica, es explicar, esto es lo que hablamos de la recreación, es explicar historia prácticamente sin hablar. Claro. Y esto es muy importante, ellos lo ven. Incluso cuando se acerca el legado, la gente hace sitio. Y cuando pasan los esclavos, Pilar, que seguro que te pasa a ti también, ni los ven. Sí, claro, ni los miran, ni los miran, ni los miran. Sí, 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 sí. Y no se lo hemos explicado. Sí, ahí tienes toda la razón del mundo. Sí. Yo es que todo esto lo observo por mis libros, ¿no? Y soy muy observador de la realidad porque tengo que explicar con empatía, ¿no? Pero yo me doy cuenta que nosotros cuando hacemos algo de movimiento, de aderezo, cuando cambiamos algún escenario, lo hace siempre uno con una túnica así, se pone aquí una medallita, soy esclavo, no sé qué, si me pierdo, que me den, no sé qué. Sí, me den, me den, me den la familia. La gente no los ve. Es como si no existiera y se puede mover con libertad por el escenario porque nadie los ve. Sí. Es muy curioso cómo son las cosas y allí pasaría exactamente lo mismo. Había dos personas o tres hablando en Roma y pues detrás estarían los esclavos haciendo su cosa y no los veían ni hasta hablaba ni nadie. Claro, pasaría en la periódica. Nosotros luego lo explicamos y estos son los esclavos a que no lo habéis visto. Claro. Pero eso pasa también en mi trabajo. En mi trabajo hay médicos es el que manda y es el que mueve este que es el médico y los demás. Partemos figura por detrás que nadie nos ve. No es de punto. Es de punto simplemente eso. Pero sí, sí, Pilar, sí, yo lo entiendo pero me estoy refiriendo que tú estás explicando lo que sucedía porque la gente empatiza con eso. O sea, hay cosas que explicas, hay cosas que ven que no tienes que explicar que es lo que las recreaciones esto es el ver, sentir y tocar y vernos como hacemos y cuatro órdenes que hacemos y yo se entiende que los ton militares estaban, esto eran máquinas de matar y se... Exacto. Hay una cosa que hago muchas veces que cuando enseñamos el Gladius es un ejemplo el Pompei nosotros sacamos el Gladius y el Gladius iba así entonces lo sacamos en horizontal con el suelo y cuando lo tenemos al máximo extendido poco a poco lo giramos 90 grados y la gente se imagina claro, dentro de un cuerpo girándose eso y se les coge yo no digo nada pero la gente empatiza dice eso metiendo en un estómago y lo giraban dentro Hombre, imagínate de doble filo sí, 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 pues eso te corta por todos los lados lo hacemos lentamente sin explicarlo y lo giramos y luego el speaker dice y esto lo hacen de una manera automática entonces nos dice la orden de media entonces nosotros lo hacemos todos a la vez rápido y ellos ven que giramos la mano que antes nos habían fijado claro y en ese momento se fijan y dice madre mía qué miedo que dan sí, sí esto es explicar a ver, sentir y tocar y para eso tienen que venir a las recreaciones y esto es bueno todo esto la siguiente pregunta que quería hacer nosotros ensayamos cada dos semanas cuatro horas claro, cada grupo hace lo que puede evidentemente porque Pilar trabaja más que un reloj la pobre que la vamos a hacer ya será funcionaria trabajará un poco menos luego y se dice que los funcionarios no trabajamos es verdad vosotros tenéis algún tipo de periodisticidad o reunís cuando podéis normalmente nos reunimos cuando podemos pero sí que nos reunimos sábados por la mañana para hacer cositas hacemos algo talleres de hecho en la página pues colgamos los talleres de sombrillas talleres de fíbulas abanicos nos juntamos para hacer trajes nos juntamos habitualmente pues eso cada 20 días o así cuando la gente puede sí, se puede tenemos la sede en Valencia está en Valencia la sede y ahí pues lo típico se pone en el whatsapp del grupo reunión de tal cosa y el que puede viene el que no puede pues no viene si nos juntamos cuatro pues cuatro pero bueno siempre la gente suele participar hace poco hicimos un taller como dice Pilar de fíbulas para que la gente se hiciese sus propias fíbulas para que no las comprara y por lo menos la gente pues ahorra una pasta y también sombrillas hicimos un taller de sombrillas ellas, las mujeres y mira pues ya van por ahí con su calle con su sombrillita y van por ahí todas muy monas cada una de un color pero bueno es lo que hay hacer cosas poquito a poco son cosas que no se pueden comprar te las tienes aparte es que no hay no hay no te compras una sombrilla romana en ningún sitio tienes que compértela tú como puedas son cosas que no hay y te las tienes que hacer tú y entonces pues entre las compañeras pues hacemos ponemos una idea otra idea y bueno y ahora esta semana que viene o la otra haremos una cosita también que las subiremos a las redes para que las veáis no te la vamos a a decir pero tenemos ahí también muchas gracias Pilar muchas gracias tenemos ahí dentro de ir en privado sí tenemos ahí una cosa pendiente que vamos a hacer y luego en septiembre también haremos otra cosa chula que que también va a estar muy bien que la verdad es que no se ha hecho no se ha hecho nunca aquí aquí no se ha hecho y la que vamos a hacer dentro de 20 días yo este año no he visto tampoco que hubiera habido ningún grupo que la haya hecho ni nada no, no se ha habido movimiento y también es porque pues estamos post pandémicos y la gente pues está arrancando los grupos de recreación están arrancando poquito a poquito y volvemos a la normalidad entre comillas porque el COVID sigue os lo digo el COVID sigue en la planta hay 20 ¿vale? el COVID sigue ya me sigo poniendo la bancadilla por si acaso lo que pasa es que ahora ya no sale tanto las noticias pero bueno el grupo se está arrancando y nosotros ahora en 20 días o así vamos a hacer también una cosita chula que subiremos a las redes para que todos la disfrutéis porque la estamos preparando yo me he hecho un traje nuevo porque no tenía y bueno vas a lucir una barbaridad Pilar bueno no no a ver con hacer la recreación y pasándolo bien y que la gente lo comparta las cosas no sobra no tampoco pretendo ahí lucirme ahí lo que sea es sencillito o sea es una cosa sencillita incluso yo creo que las cosas más bonitas son las cosas más sencillas eso te iba a decir por eso la sencillez es bonita también claro el traje este de Rodiza que nos hicimos el otro día es súper sencillo eso no lleva nada no lleva nada el traje las cuerdas allí en forma de X son fantásticas pero no lleva nada enlazan ensalzan lo que es la Nutrix claro lo explican todo o sea tampoco hace falta más y eso es perfecto yo mi primer traje que me hice fue de fue de Rodiza porque resulta que yo no tenía ni idea íbamos a vestirnos y yo no tenía idea de recreación ni de vestimenta ni nada y aquí en Sagunto hay un museo que tiene una tiene un de una obra de teatro griego que se hizo ¿vale? toda la vestimenta está expuesta y yo fui y vi ese traje vi el traje de Rodiza que me encantó y dije pues mira voy a hacer un traje de Rodiza y me fui vestida de Rodiza al castillo y la verdad es que fue uno de mis primeros trajes y súper bien estoy súper contenta y quería volver a hacérmelo porque me apetecía mucho además me apetecía sacar al bebé que había estado dos años y se metía en un armario el pobrecito cambiar de traje y cambiar de traje pero el niño es el mismo niño siempre ¿sabes? que estaba en el armario ese ángel ese niño no crece siempre se queda con los ojos abiertos que no dice nada y ahí está calladico pero siempre es el mismo niño entonces pues eso decidí vestirme de Rodiza y la verdad es que bien es uno de mis trajes que me gusta mucho con el de sacerdotisa de Diana también me gusta mucho el blanco ese lo llevamos a Italia Ferrento nosotras fuimos de sacerdotisa de Diana hicimos allí con las vestales de Ferrento hicimos allí una ceremonia y súper bien la verdad es que muy bien hablando entre italiano chapurrea o con castellano pero hicimos allí grandes amistades en Ferrento la verdad es que sí sí, estuvo bien fue muy interesante porque nos fuimos allí a la zona arqueológica a Ferrento y allí nos juntamos todos todos los palcos llenos de gente y llegamos italianos y nos preguntan nosotros ¿qué hacemos? digo ¿cómo que? ¿qué hacéis? digo si esto es vuestro viento es que ellos improvisan ellos cada vez hacen una cosa o sea, no tienen la temática de hacer siempre lo mismo improvisan improvisando y cada vez hacen una cosa o sea, fuimos allí el primer día nos juntamos ahí todos y bueno ¿qué hacemos? digo ¿cómo que? ¿qué hacéis? digo pues todos sabéis ¿no? he puesto el evento ¿qué es lo que habéis hecho? pues que se han hecho chapurreando como dice Pilar la muerte de Julio César digo pues nada pues sacan los fugios nos venimos los dos poros laterales que se queda aquí el Julio César aquí en mitad y lo apuñalamos y punto pelota y es lo que hicimos pero fue curioso porque dices ¿qué hacemos? tú sabrás lo que hacéis ¿no? y Sergio Bus hizo un monólogo de Catón espectacular impresionante estuvo media hora hablando yo no entendía la mitad porque claro lo hacía y no decía todo en italiano pero solo el traje que lleva la pasión que le pone Sergio y la verdad es que te sobrecoge el verlo o sea es una cosa que Catón es un personaje por eso por eso pues Sergio Bus hace el personaje de Catón impresionante pero increíblemente yo creo que Sergio es uno de los mejores recreadores que hay en el mundo en el mundo porque yo y la vestimenta que lleva lo lleva todo de lana y es espectacular verlo yo la verdad es que cuando fui allí a Ferrento me sorprendió pero vamos y Angelo Angelo Celciani también Angelo es espectacular verlo y lo que te estaba diciendo antes de estar de conectar estábamos viendo fotos de Dave Rulingar que la verdad es que también vamos espectacular estaba con los caballos solo con las sillas sin estribos sin espuelas es espectacular verlo o sea nosotros decíamos esto es la élite esto esto es esto es el zoom vamos o sea espectacular espectacular hay tantas hay tantas teclas que tocar Pilar que es ya es que recrear es recrear la pisagra recrear cómo creer las espadas cómo hacer cualquier cosa las puertas cómo hacer las mesas cómo hacer un agujero en una pared cómo hacer un agujero en la pared cómo todo es todo cómo vestirse cómo hacer el vestido cómo hacer el telar es todo yo te digo una cosa yo veo una una domina vestida veo una domina vestida y le veo la pala mal colocada y no es un defecto que tengo que no lo soporto me voy a cargar y la pongo se la pongo bien porque es que no puedo remediar lo que supera mira la peor que va perfecta va con un traje chulísimo y lleva la pala mal colocada y digo mira es que no es que no no lo soporto lo siento pero bueno es un defecto que tengo no no cada uno nosotros lo que también disfrutamos mucho en mi grupo supongo que vosotros lo que nosotros ahora en Ampuria vamos a hacer una cosa que se llama el familiae familiae y lo que hacemos es talleres para niños muy bien talleres para niños entonces los niños los hacemos pasar hacemos como si fueran tirones de la legión y los hacemos si si mi las fotos el año pasado lo hicisteis muy bien y mi las fotos y si 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 está muy chulo que día lo hacéis que día lo hacéis este año lo haremos el 29 creo que el fin de semana del 29 de julio 29 o 30 no me acuerdo a ver si podemos el último julio de el último día de julio a ver si podemos acercarnos yo es que ahora con mi cuadrante nuevo no tengo ni idea como nosotros trabajamos sábado domingo festivos y todo ya sabes pilar que yo la última vez te invité a ver si podías venir no pudiste porque evidentemente tienes tu vida y te dije si te puedes pegar una escapada pues como eran solo tres horas lo desfamilia es más complicado pues dirías a visitar y tal pero ya sabes que tú cuando vengas estás bien recibida muy bien muchas gracias igualmente ya sabes que lo mismo no yo a tu casa ya he ido varias veces y eso hubiera recibido a Saguntum es difícil encontrarse mal y más cierto la anfitriona que iba a decir luego abajo en la descripción del audio pondré un poquitín también el contacto con vosotros muy bien ahora quería decir ahora te pongo a ti en un compromiso ahora es ¿cómo compensarías a alguna persona para que se apunte a vuestro grupo? hombre pues mira es una pregunta bastante buena porque lo tengo muy complicado conforme está el tema ahora está bastante complicado de coger gente pero ya sabes nuestras puertas siempre están abiertas entonces a la gente pues le diríamos que si quiere conocer la historia de Valencia la auténtica historia y quiere pasárselo bien digamos de una forma de viajar por toda la península y si es posible salir de ella con compañeros y disfrutar de los viajes y las recreaciones pues que ya sabes lo que tiene que hacer apuntarse a nuestra asociación es pequeñita de momento ya te he dicho que vamos creciendo poco a poco pero nuestro futuro nos gustaría que fuera cierto como dicen en las películas ¿no? me gustaría que fuera alguna cosa que se haga si se hace realidad y que esto funcione y a ver si tenemos la suerte que nos apoyen los ayuntamientos que es las cosas complicadas como todos lo sabemos ya y que bueno pues que empecemos a salir para arriba y hacer recreaciones y hacer eventos y que la cosa vaya bien y empezar a invitar a gente que nos pues que nos nos conozcan como somos ¿no? Las administraciones tienen que apoyar a la recreación histórica porque porque sí es verdad porque tienen que apoyar a la recreación histórica porque la recreación histórica atrae turismo dinamiza la zona pone tu nombre en el mapa y las administraciones tienen que apoyar a la recreación histórica que un recreador no se haga dos mil kilómetros y le den un bocadillo lo pongan a dormir en un polideportivo que las administraciones se tienen que mojar y tienen que aportar y tienen que colaborar en los eventos que se hacen de recreación histórica porque yo creo que es necesario es necesario porque el recreador está como muy desprotegido a la hora de recrear y esto es un hobby es un hobby no nos olvidemos que es un hobby para pasárnoslo bien ¿vale? y yo creo que las administraciones tienen que aportar ahí su granito de realidad Tienes toda la razón Pilar es un hobby pero nos cuesta nuestro tiempo para intentar hacerlo bien y intentamos aprender historia para explicarla y hay que dignificar a las personas entonces cuando tú vas a un sitio a hacer una actuación te tienen que tratar como una persona o te pueden dar un bocadillo a hacerte dormir en un pabellón eres una persona eres una persona digna te tienen que tratar con dignidad no puede ser que además de que vas tú te tengas que pagar tú el bocadillo te tengas que pagar tú la estancia otra cosa es que vayas de viaje y digas yo voy porque quiero verlo pero otra cosa es que el ayuntamiento te diga venid que nos interesa cuidándose un poco claro cuidándose un poco exacto ahí estamos y yo te digo ya que eso que las administraciones tienen que apoyar la recreación histórica si quieren hacer un evento se tienen que mojar se tienen que mojar porque si no no avanza aparte en la zona de Valencia que digamos que es la que conocemos nosotros el tema de recreaciones está muy muy hundido todavía no es como otras ciudades como Mérida Lugo ahí se ve en la gente moverse a los ayuntamientos apoyar aquí en la zona de Valencia como siempre decimos nosotros todo lo que no sean fallas no vale aquí hablan de fallas y hay fallas que no les falte de nada te cortan las calles te cortan todo o sea pueden hacer lo que quieran en cambio las cosas de recreaciones está todo muy muy oscuro no te apoyan mandas correos electrónicos no te contestan a ver a nosotros nos ha pasado de mandar correos electrónicos a las entidades teniendo permisos por ejemplo unos permisos para hacerte unas fotografías en tal sitio y ni siquiera contestarte simplemente porque has puesto soy una asociación de Valencia Romana tal Pascual no te han contestado y eso es muy triste ahora tú pones ahí soy de la falla fulano de tal todas son puertas abiertas y todas son subvenciones y todas son ayudas pero de aquí ¿qué pasa? aquí esto tiene que cambiar y hay que mirarse para que cambie las cosas claro pero tienes que meter mucha guerra aquí ¿no? son cosas que nunca nunca he entendido o sea tú además tenemos que ser conscientes todos de lo que tenemos yo mi Baétulo y mi Badalona tienen ya dos mil años de historia Valencia tiene más años de historia dos mil y pico años de historia y lo ignoramos totalmente estamos hablando de que todo el mundo habla de Viriato pues fue cuando se fundió Valencia claro y se apuntó más y se apuntó más todavía porque era Arce Sagunto igual tiene dos mil seiscientos años de historia pero el problema que tiene Sagunto yo siempre lo he dicho y lo he dicho en los despachos de los ayuntamientos y no me cansaré de decirlo que mientras Sagunto no coja el modelo de Mérida o de Tarragona la regulación histórica en Sagunto no va a funcionar porque tiene que ser como el modelo de Mérida y Tarragona y el ayuntamiento tiene que mojarse tiene que organizarlo el ayuntamiento y entrar todos los grupos que haya y tiene que hacerse así porque si no mientras no va a funcionar la cosa porque si tengas que luchar un proyecto en un despacho me parece tanto para las asociaciones que se quedan fuera como la que lo hace no me parece bien a mí me gustaría que todo el mundo saliera y ya te digo que si no se toma el modelo de Tarragona o de Mérida en Sagunto la regulación histórica no va a funcionar en la vida cada uno tiene su espacio hay muchas épocas para recrear sin molestarse hay muchas épocas es que será que no será Sagunto por ejemplo tiene toda la parte toda la parte íbera tiene toda la parte de Púnica toda la parte de Republicana tiene toda la la importancia de Sagunto del primer siglo y hasta el segundo siglo de todo prácticamente toda la Tarragonesis y la Bética si estos eran los que mandaban el imperio es lo que te digo si el ayuntamiento no organiza y las asociaciones que hay en Sagunto sean cinco o seis las que hayan colaboran allí con ese evento la cosa no va a funcionar es como Mérida Mérida tiene su centro de organización y a raíz de ahí y Tarracoviva lo mismo el ayuntamiento organiza y las asociaciones colaboran mientras no lo hagan así y de hecho Sagunto voy a recordar que trajo a Sergi Sergi Soles el que organiza Tarracoviva creo que es hizo una conferencia a la vía del Porti para explicarnos como era el modelo de Tarragona y vamos nos ha llevado a cabo esa conferencia y se ha quedado en eso la conferencia que nos dio Sergi el resto entonces no sé quieres hacer una cosa un festival tiene que presentar el proyecto y lucharlo con otras asociaciones no se puede hacer todas las asociaciones pueden colaborar perfectamente en ese proyecto que lo haga el ayuntamiento y si el ayuntamiento no quiere hacerlo pues que contrate una empresa como hace para el mercado medieval lo mismo aconsejo a todos los de Valencia y a los de Saguntum que ahora mientras estamos grabando precisamente este audio porque saldrá más tarde pero mientras estamos grabando este audio tenemos en marcha Tarraco Viva la cantidad de actos que hay y la cantidad de gente que se mueve no hay un hotel en Tarragona claro para ver Tarraco Viva es una recreación exacto romana lo están haciendo espectacular evidentemente Tarraco Tarraco tiene problemas como cualquier otra pero lo intentan hacer mejor que en otros sitios ¿no? y cualquier cosa que pueden pues la señalizan la colocan la preparan exacto las administraciones ya sabemos que a veces tienen su desidia también y abandonan otras cosas ¿no? pero bueno es un modelo que están intentando explotar yo a Mérida no he podido ir no he tenido la suerte de poder ir con Mérida Augusta porque me toca pues Mérida tiene el mismo modelo que Tarragona o sea en Mérida si hay 5 o 8 asociaciones en las que haya tienen un ayuntamiento que organiza se reúne con las asociaciones las asociaciones aportan sus recreaciones cada uno tiene un sitio para moverse y tienen un folleto donde te dice en las horas en que cada uno hace su recreación histórica pues lo mismo se puede hacer aquí en Saúnto en Tarragona es igual lo mismo se reparte la faena y ya está entonces además nosotros hemos decidido irnos a Valencia porque a ver estamos cansados de eso o sea que tengas que luchar cada pilar cada asociación busca su futuro y su futuro las mejores decisiones que creen para ir creciendo vosotros sois 15 pues yo os recuerdo a ambos que es el que está hablando conmigo que Roma empezó con 4 colinas y conquistó empezamos 15 y puedo acabar a saber cómo puede acabar esto y los templarios míralos eran por eso digo que poquito a poquito bueno pues como digo pondré conseguir vuestros datos los pondré aquí abajo mío muy bien como os dije en la previa yo tenía aquí unas preguntas que no os he hecho y al final hemos hablado si os habéis dado cuenta de otra cosa porque como somos recreadores y lo que nos llama precisamente la recreación pues yo el próximo evento lo digo el mío será el de el de Ampuria vosotros no lo decís pero que os sigan por redes que pondré abajo exacto pondré abajo y si no que vayan a Facebook y os busquen rápidamente que os encontrarán sí muchas gracias Ángel además estén muy activos y aquí estamos para cualquier cosa Pilar y Sissuko yo la otra cosa no haré en mi programa del índome en Roma para apoyar la recreación y todo lo que tenga a ver con Roma aquí estamos para lo que falta nosotros igual nosotros apoyamos la recreación y ya sabes que estamos para lo que quieras sin problema si podemos acercarnos a Ampuria si yo no he estado nunca nos acercaremos solo me lo tienes que decir que te abriéramos la puerta del museo muy bien muchas gracias nos vemos besitos chao 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 chao